Las autoridades filipinas aceleraron este sábado los planes de evacuación y la cancelación de vuelos, a medida que el supertifón Maguar avanza posiciones dentro del área de responsabilidad del archipiélago, que lo ha denominado Betí. La Administración de Servicios Astronómicos, Geofísicos y Atmosféricos de Filipinas afirmó que se espera que provoque precipitaciones y fuertes vientos en el norte de la isla de Luzón, la más grande y poblada y donde se encuentra la capital, Manila. Asimismo, considera que Betí mantendrá la categoría de supertifón durante el fin de semana. Entre las zonas que se verán afectadas destacan provincias de la isla de Luzón como Cagallán, Ilocos Norte e Ilocos Sur, además de la más septentrional de Filipinas, el archipiélago de Batanes. Si bien, el periodo de más acumulación de lluvias se espera entre la mañana de lunes y la del martes. Papá.